Puedo esperar la canción precisa, escribir o leer el poema adecuado, el ocaso contigo de la mano, aguardar el alba, dormir sin prisa, podría soportar otros fracasos, igual ya van treinta años de emociones, canté, bailé, lloré muchas canciones, aprendí paisajes, vendrán abrazos, cuando llegue esa canción esperada, cuando por fin lea ese poema encantado, cuando no pidamos permiso al alba, tendrá sentido lo desperdiciado, viviremos la pausa en la tonada, caminaremos siempre de la mano.